El cielo fue el milagro Sediendo entre mis brazos La comencé a besar Y tristemente en mí Clavo sus bellos ojos Y vi dos tiernas perlas Por su cara rodar Y vi dos tiernas perlas Por su cara rodar Detuve en su caída Las perlas de su llanto Fue para mi conciencia La bella salvación Y la volví a besar Pero esta vez lo juro Con un sagrado beso Que salió del corazón 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 Con un sagrado beso Que salió del corazón